En lo relativo a los flujos de pasajeros que vamos a ver en este vídeo debemos conocerlos bien, debemos saber cada flujo de pasajeros por qué procesos pasa y por qué lugares tiene que pasar de manera que podamos conducir esos flujos de la forma más eficiente y que podamos cumplir la legislación vigente porque por ejemplo la gente que está en el lado aire no puede mezclarse con la gente que está en el lado tierra, la gente que ya ha pasado una aduana no puede mezclarse con la gente que no la ha pasado, una aduana perdón no, un control de pasaportes o una aduana también, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener en cuenta los flujos que se clasifican de esta manera lo mismo en salidas que en llegadas, o sea tenemos nacionales que son los domésticos, los de zona Schengen en Europa ahora mismo que se equiparan a los nacionales pero en un momento podría no ser igual resto de unión europea y resto de internacionales que dependiendo de si hay acuerdos o no hay acuerdos pueden incluso estar diferenciados. Y luego otro flujo completamente distinto es el de las transferencias que en un momento dado las podemos dejar sólo en el lado aire y si van de un destino internacional a otro internacional no hacerlos pasar por aduana ni por control de pasaportes o podemos optar como hacen los estadounidenses en el aeropuerto de llegada, hacerle recoger sus maletas, hacerle pasar la aduana y luego embarcar en el vuelo nacional. Bien, con esto termino. Bien. Bien. Bien.